A lo que fueron la juramentación de la Unión Nacional de la Directiva Unión Nacional de Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias en todo el país que se juramentó el sábado 12 en lo que es el local de la Gobernación Provincial en La Vega. Ahí les estoy compartiendo lo que es las fotografías de la Unión Nacional de Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias de todo el país. En La Vega, ahí les estamos compartiendo algunas fotos y dice que el sábado fue juramentada en un proceso la Unión Nacional de Juntas de Vecinos con clase de que se realizó en la capital como un lugar de encuentro emblemático en el escenario de la Casa San Pablo pero que fue juramentado ya como una Unión Nacional en todo en La Vega. 22 federaciones, 19 confederaciones, digo, 19 de las 22 federaciones estuvieron participando y 7 de las 10 asociaciones y 6 de los comités de desarrollo en su lugar de la Casa Club de San Pablo. Así es que ahí estaba juramentada, está juramentado nuestro querido Alexi Rodríguez Paulino como presidente de esa Unión y también estuvo ahí representado el señor Pedro de la Cruz que también es el secretario general de esa Unión de Juntas de Vecinos y toda una gran representación de los líderes de todo el país a nivel nacional. Así es que felicitamos esa unión de Juntas de Vecinos que pertenecemos y que fue un acto magnífico, un acto bien representado y que agradecemos que nos tomaran en cuenta y ahí estamos juramentándonos. Gracias. Gracias.